El gobierno informa. Ten cuidado con los rumores falsos sobre desabastecimiento, falta de agua o fallas graves en los servicios. La única información cierta es la que da el presidente de la república, el centro de emergencia Cohen y los ministros. Si quieres denunciar a un irresponsable que da información falsa, entra a unasolafuerza.pe. Ten la seguridad que tu gobierno está trabajando sin descanso para tu bienestar. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos. Gracias por ver el video.